A sus 55 años murió el creador de las famosas Cabañuelas de los años 80 con América de Cali, Roberto Cabañas. A la una de la tarde, hora de nuestro país, se llevará a cabo el funeral en Pilar, Paraguay, su pueblo natal. Los goles de Roberto Cabañas quedarán grabados en la memoria de grandes relatores del fútbol vallecaucano como Mario Alfonso Escobar. Un jugador excepcional. Cada vez que Cabañas agarraba o tomaba la pelota, había que esperar algo novedoso. Cabañuelas que siempre serán recordadas por sus hinchas más fervorosos. Celebraba con muchas formas de los goles, con Cabañuelas, con Oleas, todo, y le llamamos el mago del Pilar. Quienes trabajaron con él, como don Víctor Gómez, administrador de Cascajal durante 30 años, recuerda su forma de ser tan particular. No compartía casi con nadie. Daba vueltas al campo, 10, 12 vueltas al campo. Luego pedía un balón y comenzaba en el centro del campo con el balón. Él tenía una técnica extraordinaria y buen manejo del balón. Roberto Cabañas, el hombre de las Cabañuelas. Los ejemplos que él nos puso a través de su esfuerzo, su combatividad, su disciplina para entrenar y las ganas de él siempre de triunfar. Entonces son ejemplos que no le quedan. Jugadas que solo le salían a él y que los hinchas escarlatas tuvieron el privilegio de disfrutar.